queridos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes soy teresoto oigan he estado viendo a varios influencers que intentan hacer experimentos para hacerse virales pero termina siendo un caos o sea virales si se hacen pero a veces ocurren cosas que no imaginaban yo sí soy de esas personas que opina que los papás deberían de poner más atención a lo que ven sus hijos en redes sociales sobre todo en tick tock porque a veces los pequeñitos quieren imitar ciertos retos que ponen en peligro su vida no sé si escucharon de un caso que se hizo viral de una pequeñita de tan solo cuatro años que casi muere por imitar un reto en tick tock afortunadamente su mamá alcanzó a salvarle la vida y es que esta pequeñita imitó un reto donde una persona se colgaba para después convertirse en un fantasma como muchos saben hay filtros que se utilizan para que el vídeo se vea más real pero una pequeñita de tan solo cuatro años no sabía que ese vídeo tenía filtros por lo que puso en riesgo su vida la niña se envolvió el cuello tres veces y luego saltó sufrió lesiones en el cuello tras imitar las acciones que vio en tick tock afortunadamente la niña se encuentra bien pero si hay que supervisar a los pequeños de lo que ven en las redes sociales pero bueno vamos a pasar al tema del día de hoy porque hablaremos de los experimentos más estúpidos que hay en tick tock ay dios mío qué pelos necesito ponerme spray oigan hablando del spray fíjense que una influencer llamada tessica brown porque no un día decidió usar pegamento en lugar de spray para el cabello y tuvo que ir al hospital para que la ayudaran sin duda alguna vivimos una época donde los influencers son los nuevos rockstar y es que las figuras públicas tienen miles de seguidores que día a día vemos como estas personas hacen diferentes cosas algunas son con buena intención y otras solo es por llamar la atención pero en ocasiones ellos mismos se ponen en situaciones de peligro como lo que estoy a punto de contarles tessica brown comenzó a ser tendencia pues resulta que esta chica empezó a subir vídeos como todos en esta cuarentena en tick tock contando algunos trucos de belleza pero no contaba que una de sus tácticas iba a terminar haciéndole daño tanto así que terminó en el hospital porque de plano nada de lo que le recomendaron le hizo efecto la influencer mostró el momento en el que la ingresaron al centro de salud donde el personal médico estuvo aplicando el acetón en la cabeza durante 22 horas lamentablemente el resultado no fue el esperado porque el pegamento se puso pegajoso y le quemó el cuero cabelludo dejándola por completo sin cabello tessica contó que contrató a un abogado para iniciar una demanda en contra de la empresa del pegamento la mujer argumenta que en la etiqueta del producto se lee que no debe de entrar en contacto con los ojos la piel y la ropa pero que no dice nada del cabello lo cual lo acusa de engañoso definitivamente todo en esta vida tiene consecuencias pero me llamó la atención que sus seguidores hicieron una campaña para apoyarla a pagar todos los gastos otro experimento fuera de lugar fue que una joven intentó tatuarse las cejas y ponerse pecas pero con jena sin embargo el resultado no salió nada bien y se volvió viral creo que la jena no hizo buena reacción en su cara oigan para los que quieren saber cómo sigo hay amigos me lavé la cara millones de veces dos y exactamente igual yo pensé que se va a ver un color más tenue pero no es así no sigan los tutoriales de internet ya parezco un plátano macho ya me dijeron y mi mamá me dijo que estoy repente buenos días ya esperate y todo sigue exactamente igual estuve siguiendo todos sus consejos y pude hacer que se me bajara un poco la intensidad pero muchos me dijeron que me pusiera cloro gasolina acetona quité esmalte en la cara y solamente quiero preguntarles una cosa está todo bien en su casa se sienten bien está todo perfecto por aquí o sea amigos yo ya nací pendeja no pueden hacer más claro que sí bueno sí pero pues si ya fregué mi cara con esto voy a tratar de no hacerlo más y claro que no no me mientan porque si les creo y ok ya arreglé mi cara yo no sé de maquillaje pero pues está bien ahora no voy a saber si me miran porque mi maquillaje está feo mis cejas y mis pecas están horribles miren y bueno ahora queda así parece que hubiera una fiesta de carnaval pero está bien hasta la próxima además también cometió el error de no haberse puesto aceite en la cara antes de aplicarse el henna después de varios días el pigmento empezó a difuminarse de su rostro definitivamente experimentos muy tontos nunca en la vida me pasaría por la cabeza tatuarme las cejas con henna si me he hecho tatuajes con henna cuando voy a la playa y todo es muy cool pero ponerme en la cara eso sí que no prefiero quedarme con mi microblading seize oigan tengo otra tendencia que me impactó y si alguna vez a alguien de ustedes se les ha ocurrido depilar alguna parte de su cuerpo con cera sabrán que la experiencia no es precisamente placentera y aunque uno quede con piel de bebé el dolor que te causa al arrancar la cera al sentirlo caliente es otro nivel les cuento que una barbería llamada caps on freedom ha popularizado vídeos en donde se ve cómo depilan el rostro de sus clientes de una manera inusual y es que en lugar de poner la cera en lugares específicos los encargados de la barbería cubren toda la cara de la persona con ayuda de la cera algo que además de doloroso es muy mala idea de acuerdo con la asociación británica de dermatólogos no es recomendable aplicar la cera de depilar en algunas zonas del rostro como en el interior de la nariz y en los oídos no sólo eso sino que además de poner la cera en toda la cara puede llegar a causar asfixia a las personas si no se retira de la manera adecuada y rápidamente aunque el personal de la barbería indica que la depilación facial es buena y hasta beneficia el cutis algunos expertos citados por el BBC consideran que es irresponsable aplicar la cera en todo el rostro ya que pueden provocar hinchazón, la aparición de granos con pus y en casos muy graves la obstrucción de vías respiratorias por culpa de la cera ay me imagino el dolor de por sí las veces que me he llegado a depilar las piernas con cera sufro mucho si soy muy chillona ahora no quiero imaginarme el dolor que se ha de sentir en la cara amigos hemos llegado al final del video me gustaría saber qué opinas de estos experimentos fuera de lugar y si has intentado algún reto que hayas visto en las redes sociales también me gustaría saber si te gustó este video y quieres la segunda parte de experimentos estúpidos déjamelo aquí en los comentarios porque los estaré leyendo amigos les mando un beso y les mando un abrazo virtual nos vemos en otro video y gracias por haber visto esta recopilación les mando muchos muchos besos adiós y yo y entonces i y y y y ¡Gracias!